Le cuento de Josh Combis. ¿Quién es él? Pues es un peluquero con una gigantesca, gigantesca peluquería. ¿Sabe cuál? Las calles de Londres. Combis de 29 años de edad lleva un año cortándole el pelo gratis pues a todos los sin techo, a todas las personas de calle que viven allá en Londres. Luego cuelga las fotos con los resultados en una cuenta de Instagram que tiene ya miles de seguidores. Combis forma parte de una campaña junto con dos amigos, Matt Sparklin y Dave Burt, que utilizan el hashtag Do Something For Nothing, es decir, haz algo a cambio de nada. ¡Qué maravilla! De verdad, estos son los seres humanos que nos devuelven la fe en nuestra especie. Y ella ve que yo aquí todos los días le doy noticias, pues que nos la quitan, ¿no? Que nada más nos hacen llorar. Pero afortunadamente hay cientos de miles de personas, hombres y mujeres, que hacen algo por nuestro planeta, por sus semejantes, por los animales, por el futuro, por el presente, por la niñez, en fin. Hay hombres y mujeres de primera, excepciones casi todas desafortunadamente, pero lo que sí tienen es el enorme poder de inspirar a otros. Evidentemente lo que quieren, pues es justamente eso, animarnos a todos los demás, ayudar a otras personas de la forma en la que podamos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!